Bendito es el lugar, motivo de estar allí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual allí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz de tu mirada. Bendito somos, que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban, y de repente se sostienes la mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz de tu mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Bendito Dios por mostrar Llevarte ahora, llevarte mi soledad, y conseguir mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada, desde el alma de tu mirada. Bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz de tu mirada. Oh, bendita es tan bendita tu luz, amor, amor, bendito reloj, bendito el lugar, benditos tus besos, cerquita del mar de tu mirada. Amor, amor, que bendita tu mirada, mirada, amor.